Oh no va Vengo solamente a denunciar cuando ya Oh no va Mantengo en la mente algo que es crucial Cuando la campaña tiene que ensuciar Cuantos políticos habrá que enjuiciar Soy la verdad cuando me revelo Me acerco un corrupto y le hago renunciar Los que me critican son gatos Cambio la G por la M y los mato Me atormentan luego ya no cuentan Cuantos cayeron a besarme los zapatos Como ven, como van Ni siquiera van a contarlo Como ven, como van Ni siquiera van a intentarlo Me quieren cancelar unas líneas porque llegan atrasadas mis facturas No tienen cultura y siguen creyendo que no cultura Sobre todo cuando yo coloco a quien hace locura Me quieren tortura, no entormento tortura Yo suelto los gritos mientras tu gente murmura Yo solo me callo cuando marcho los 20 de mayo Por los desaparecidos y asesinados en la dictadura Avisa los amplios y me avisa los saqueos Sin la visa los pateos, sin provisa los rapeos Van a misa los ateos, la paliza los mareos Y saben que nada pisan lo que creo Sacan ese tiqueten, tiqueten, no te etiqueteis Ya te dije a ti que te quites y que te piques con mi tabi Que aplique a plazo como dique y muevas tu piquete No, bang, bang, no, bla, bla Sobre todo cuando yo manejo la bla